La Revolta Le dije que yo sí cambiaría por ella Que en cambio Jairo, a lo máximo que llegaría sería a dejar de comer con las manos Eso le tocó el alma Perfecto, porque yo también le toqué la tecla a mi uyuyuy Es que le dije lo del hijo Y mira, se puso un mansito Es que yo lo conozco, se le aguanta el guará Bueno, pues mira cómo está Eso es por la falta de costumbre que un macho se fije en ti No lo puedes creer, ¿verdad? Bueno, yo tampoco Ay, no es eso, mamá Es que me quedé para tiqueza ¿De cuándo acá no más queriéndome, mamá? Ay, tú me dijiste que habían tenido un juju Yo lo dije ahí Claro, seguramente le saliste con una de tus idioteses Y el pobre chico se ahuyentó Ay, mamá, yo lo mandé a freír monos Porque ese hombre estaba casado Y además Le pegaba a su mujer Y por eso estuvo preso ¿Le pegaba? Ay, ¿por qué le pegaría? ¿Será que ella es muy tremenda? Hola, amores, mano suelta No, no Ay, baby Ay, baby Si ese hombre te pega a ti Te puede partir en dos Yo voy a averiguar Qué es lo que quería un acúntico ¿Y para qué? Si a mí ese señor no me interesa Baby A tu edad Cualquier hombre te interesa Mire, primo Aquí entre no Le tengo que decir una cosa, ¿sabes? Yo creo que Yo creo que el grito va a perder a ese muchacho ¿Qué? ¿Y eso por qué? ¿Eso fue que se cayó o qué? No, 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 no Nada que ver Lo que pasa es que se la pasa llorando por usted Parece la Sayona Y Jairo Y mi hijo Mire, si sigue en ese mar de lágrimas Va a perder a su hijo Y todo por culpa suya, ¿oyó? Ay, lo sabías y te quedaste callada, mala amiga Eres una alcahueta, traicionera, machista, tapadora Y tú también, tantas promesas chingas que me hiciste, chico Miserable embustero Prometiste que no ibas a destapar esa olla Y tremendo golpe de estado que me estabas montando Es que cuando alguien preguntó quién quería meter la pata Ya tú habías metido el cuerpo completo, animal Uy, te odio, sapo creído, boca de sapo Pero bueno Y estas malas caras que amanecieron hoy No será por lo que dije ayer, ¿verdad? Ey ¿Qué quieres? ¡Viva, muchacho! ¿Cómo tú vas a querer que te cuelgo con Cholito? ¡Vale! ¿Tú no entiendes? Quizás tú le hicieras el gafo de Beltrán Porque tú y yo peleemos, papi ¿Tú no entiendes? Que este caminito lleno de curvas Es para que te cuelgo de tu solito No, vale, ya, 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 Rocío Es más, mira, lo que tenemos que hacer es resolverlo de nosotros una buena vez ¿Me entiendes? Porque a mí me tienes sin cuidado si tú te estás resolviendo con Cholito ¿Me entiendes? Es más, me estás haciendo un gran favor, mamita ¿Estás yendo? ¿Estás yendo como eres tú, Wilfred? ¿A mí te gusta Cholito? ¿Te gusta Cholito? ¿Me entiendes sin cuidado? Yo estoy enamorado de Greta Así como tú estás enamorado de él ¿Me entiendes? Total, lo que es igual no es trampa Aquí Elbirita está sufriendo por mí ¿Por qué a ella le gusta hacer el cogotazo sola? Sí, yo sé que ella está empeñada en mí, sí Pero ¿y qué hago? Que a mí me gusta la doctora revuelta Mire, Jairo, Elbirita está embarazada Y ese sufrimiento no le hace bien a ese muchachito Le puede salir demasiado sensible Por eso yo le dije que se lo diera auxiliadora Yo asumo ese paquete No hay problema, se acabó el rollo No, no, ni que yo me hubiera sacado la responsabilidad No, señor Yo le he hecho 999 veces a Elbirita Que si ese pelado tiene sangre arrastrada Pues yo respondo Eso sí, que ella por su lado, yo puedo el mío Está bien que ese peladito necesite un hogar Pero es que un hogar sin cariño Eso es como peor, ¿no? Por eso es que tanto peladito anda por ahí suelto metiendo cosas Porque no tienen un hogar con cariño Y un hogar sin cariño Eso es como no tener nada Caramba, ahora hasta sociólogo me salió el primo Pero voy a tener que optar por un comodín Porque no veo luz No, sí Tú tranquilo, tú tranquilo, Jairo De todas maneras, ella ya vendió todo porque se va ¿Qué? Elbirita Nah Ah, sí, está viendo, ¿no? Que Elbirita no es tonta, ¿no? Ella puede estar despechada Ella sabe en el fondo que lo mejor es la distancia Negativo Activar plan C Yo no estaría tan tranquilo, primo Ella se va porque... Porque... Tiene una enfermedad mortal ¿Eh? ¿Cómo es la cosa? ¿Sí? Buena, señora Zoyla Hola, doctora Revueltas Bueno No me miren así, no estoy loca Vine en Son de Paz Sí, bueno, lo que pasa es que yo entendí todo y... Me he hecho para un lado, pues Aquí está, mira, ve Estas son las llaves de Cacé Jairo A ti te pertenece más que nadie Y bueno, estoy vendiendo el café y la mitad del vivero Y vine a ofrecérselos a ver si les interesa Tú tienes la primera opción Doris Ayer no te pregunté nada, pero... Yo sé que tú te fuiste con Ana ¿Dónde está ella? Sí, ¿quién es? Señora, es la pizza que encargó ¿Pizza? Pero si yo no he encargado pizza Ay, con lo que me encantan a mí las pizzas Miren Señor, ¿por qué mejor no tocan el apartamento de al lado? Es que yo creo que tienen mal anotado el número del apartamento Ay, está abriendo la puerta Pero bueno, chicos, ¿tú estás loco? ¿Cómo vas a abrir la puerta así? Ey, 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 soy yo, soy yo Es Ricardo, que me han entrado Ay, mi amor Menos mal que llegaste tan bello Y pediste pizza como cuando éramos novios ¿Novios? Eh, ¿cuánto es, señor? Eh, tan bello mi esposo Él se la pasa pidiendo todo lo antojo que yo le digo al baile Lo encarga tan bello Pues que se la cale, ¿verdad? No me importa Porque él también es el padre de mi hijo Tan bello Pero paga el apiso Pero yo no pedí pizza ¿Por qué estás así tan rara? No entiendo Ay, mi amor Pasa, pasa No pensarás comerte la pizza Aquí en el pasillo ¿Verdad que no? Yo dejé trabajar con ella El mismo día que René me dijo que estaba con otra No sabes lo duro que fue para mí Escuchar de su propia boca eso Escuchar que ya no me amaba, Magdalena Bueno, te entiendo, Doris Porque una vez me tuve No, no puedes entenderlo Tú nunca has pasado dos años de tu vida Buscando a tu esposo, chica Y que cuando lo consigues Te diga que ella ama a otra ¿Qué quieres de mí, Doris? ¿Quieres que yo me sienta mal? ¿Por qué, René y yo nos enamoramos? ¿Quieres que me sienta culpable? Pues no voy a sentir ninguna de las dos cosas No, tranquila, Magdalena Yo sé que a ti no te importa el dolor ajeno Sí, sí me importa Porque cuando yo conocí a René Tú no existías Él estaba pasando por su proceso de amnesia Y él se creía un hombre libre Bueno, y ahora que tú sabes que no es un hombre libre ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas, Magdalena? Tú sabes que tiene una esposa y un hijo ¡Vete, chica! Simplemente vete y haz Y deja que hagamos nuestra vida Pues esa decisión no la tomas ni tú ni yo No, la toma a él Pues entonces vete para tu casa y espera allí Espera allí, no vengas más ¿Tú amas a René de verdad? Pues claro que lo amo Lo amo con toda mi alma y mi vida Entonces me vas a entender Porque no me voy a retirar ni un solo instante de su lado Permiso